Bueno, aquí cumplí de cansancio o roca, más roca que la usual, porque ustedes saben que a veces a la mañana, gracias a Dios, me dicen, Señor, cuando hago el teléfono, yo digo, pero no te iban a decir caballeros, desde acá les mando todo mi amor, voy a ser más linda, pues, estar trabajando con ustedes cerca, hasta el próximo año, en el set comunitario que están organizando, Julio y Fabio, a quienes conocí, que lo quise mucho, un poco de tiempo, a través de política también, les deseo la máxima de las llegadas al corazón de la gente, que la gente vea cine, que guste, el cine es un espejo que no refleja, y es muy poderoso. Y cuando se crea con un imán, cree imágenes, que van a ser indestructibles, porque ese es un amor interno, no es cine, la gente se pone muy feliz, siempre usa referencia con un personaje, cuando vuelve a vivir otras vidas. Yo les deseo lo mejor, les mando todo mi amor desde acá, y nada, acá reconozco el mirario, un beso. Bueno, gracias, ya vendrá, la vamos a hacer actuar. Bueno, y ahora queremos invitar a nuestro intendente, porque también lo tenemos siempre que comprometer. Gracias.